Amigos de la Revista Vertical, estamos con... Juana González Morales, regidora número 3, comisionada en salud municipal, área urbana y rural. ¿Por qué hay tantos zancudos y por qué es de que fumigan particulares el municipio, que dicen que es deficiente, que es eficiente? Nadie nos ponemos de acuerdo y la cosa es que hay muchos zancudos hasta en el hospital allá afuerita. Sí, mira, tenemos que entender que hay una proliferación del nacimiento de zancudo y que dentro de esta proliferación de zancudo nos puede picar y alguno de ellos nos puede dar el dengue. Hay dengue clásico y dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es el más peligroso. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar desde nuestro hogar. Primero, limpieza, higiene, descacharrización, llantas para afuera, agua dulce, florero. Si a mí me regalan unas flores el sábado para el lunes, esa misma agua dulce ya está generando la creación de un nuevo mosquito. El agua donde le damos a las mascotas al segundo día, como es agua dulce, se está generando el nacimiento de moscos. Tenemos que ayudar nosotros desde este punto. Vemos que está fumigando la jurisdicción sanitaria, está fumigando nuestra secretaría municipal, pero también vemos que está fumigando otros particulares. Y pues estamos agradecidos con esa acción, mas sin embargo tenemos que unificar criterios de trabajo para no duplicar acciones. Coordinar, sí. Coordinarnos y sobre todo el objetivo es resguardar la vida y la salud de cada ciudadano matamorense. Sí, se van a hacer algunas reuniones para… ¿tienen contemplado? Fíjate que sí, estoy organizando una reunión para este lunes, próximo a las 8 de la mañana, donde hemos convocado a diferentes entes, a diferentes personalidades, autoridades titulares de la obligación de encargarse de la fumigación, de la… a disminuir ese nacimiento de San Curo. Va a ser este lunes 8 de la mañana y previa a este lunes pasado que tuvimos reunión con la Secretaría de Salud Municipal. El lunes próximo va a ser con COEPRIS, jurisdicción sanitaria, bien de protección civil, tesorería, salud municipal. Y entre todos, junto con el señor alcalde, vamos a tomar cartas en el asunto para poder unificar criterios de trabajo, protocolos de actuación y buscar soluciones necesarias y útiles para cuidar la vida humana, que es lo más importante en este momento. Sí, fíjese, regidora, sí, claro, a lo lejos, la población tenemos la percepción de que el municipio no le importa, que haya muchos zancudos y que la gente se enferme, ¿por qué tenemos esa visión? Fíjate que si están trabajando, se está trabajando primero, la prioridad es donde se encuentre un dengue hemorrágico o un dengue positivo. Se hace el cerco sanitario y va y se fumiga esa área. En esta semana nos comentaba el doctor Adolfo, titular de la Secretaría Municipal, que se estaba encargando de fumigar el área rural y que aquí en la ciudad solamente estaban fumigando las colonias donde salían positivo. ¿Para qué? Para hacer el cerco que no se propague más y darle también un punto de importancia al área rural. Por ejemplo, ¿hay colonias así que sean focos rojos donde prolifere demasiado el zancudo? Mira, el zancudo ahorita está en todas partes, no hay un área específica donde sea más o otro donde sea menos. Tú te paras y se te acercan hasta 15, 20 zancudos en un instante. Antes era, buscaban la piel, ahorita sobre la ropa están ellos picando, se detienen la ropa, pasan la ropa y te pican. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya no más que llegue la tarde, a nuestros niños, a nuestros abuelos, ya no deben de andar en chor, deben de ponerse un pantalón y su camiseta de manga larga, se deben de meter, ya no deben de andar en el patio. ¿Por qué? Porque debemos de evitar que nos pique el zancudo. Hay mucho zancudo. El problema es que nos podemos infectar. Y el problema es que muchas personas no cuentan con seguridad médica de ningún tipo. Y todas acudimos al hospital general. Y entonces el consejo es autocuidado, resguardo de la vida, cerrar nuestras ventanas. Y adentro hay que echar nuestra fumigación temporal, que son los insecticidas de casa, y encerrar, encerrar todos nuestros hijos. Pero hace mucha calor. Yo sé que hace calor, pero tenemos que hacerlo. Mira, cada año estamos sufriendo este detalle del aumento de zancudo. ¿Por qué? Porque vienen las chubias. Crece el zacate muy rápido. Nosotros, aunado a todo esto, tenemos nuestros patios llenos de cacharros, de cubetas, plantas, llantas, basura, láminas viejas, que tenemos que aprender a desprendernos de ellas. Ya no tenemos que ser acumulativos. Lo que no nos sirva, por favor, o lo sacamos a tirar, o lo sacamos a regalar, donde realmente las personas lo utilicen. Un ambiente limpio, un ambiente sano, es mejor vida para todos. Concientización para poder vivir mejor. Ustedes desde su trinchera de sus hogares. Ya está limpio mi hogar, ahora sigue verificar mi colonia. Ya está limpio mi colonia, ahora sí vamos a ser equipo con todo lo demás. Y de una vez, si tú estás enfermo y presentas los síntomas, malestar general, dolor de cabeza, temperatura, náuseas, letargamiento, vete a tu unidad de salud, no te estés automedicando, no tiene ICIMS, no tiene CISTE, por favor pasa a la jurisdicción sanitaria para que te realicen tu examen y te detecten si vas a ser positivo o solamente nos vamos a ir con el paracetamol por cinco días. Eso es importante porque las estadísticas las están llevando en la jurisdicción sanitaria y de ahí es donde salen las órdenes del protocolo de actuación. Muchas gracias.